En un gran dolor de cabeza se ha convertido el toque de queda para las autoridades y los ciudadanos, principalmente los fines de semana. Incluso la autoridad se ha visto envuelta en situaciones malvivientes, como es el caso de un fiscal en Mao que le llamó la atención a una patrulla policial porque se llevaban para el cuartel a unos familiares suyos por violentar el toque de queda. Según los uniformados, el hombre de ley estaba defendiendo lo mal hecho. No es por ello, no es por ello, no es por tira también, pero usted si se identifica a esa persona, a un hijo suyo conmigo, no quiero que miro con el preso. Agentes policiales desbarataron una fiesta de cumpleaños y a la festejada junto a un coro de tigres fue llevada al destacamento con todo y bizcocho. ¿Cuánto cumple bebé? ¿28? Una mujer se convirtió en fiera al ser detenida circulando sin el permiso correspondiente durante el toque de queda. Se embrujó con los policías a los cuales intentó agredir y quiso evitar que le monten su carro a la grúa. En algunos casos los agentes están reaccionando de forma violenta contra el ciudadano. Cuando creen que nadie los observa, imponen la ley de forma arbitraria y salvaje. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.